Que detestable el maldito impulso te lleva al hoyo A causa de eso quieren mandarme al manicomio Dicen que yo estoy loco y muy mal y eso es obvio Hubo un cielo despejado antes de caer el diluvio Asuntos turbios y la distopia está al tope Y Carlos encerrado en su cuarto dándose topes Se hace preguntas y las respuestas se esconden Una salen huyendo y no he mirado por donde La soledad me guía mientras hace presencia un conde Me dice habrá regalías para tu vida pobre Si te desvías fallarás como cualquier hombre Luego desapareció después de pedir lumbre Prendo un tabaco y recuerdo el ayer Claro que me duele fue tóxico como él Amargos sabores en un físico de miel Y amistades que en jales nocturnos no vuelves a ver La calle de la clase adictos en necesidad por perder su felicidad La calle de la clase adictos a ser delincuentes les cambia la mentalidad La calle de la clase adictos en necesidad por perder su felicidad Mucha prostitución, la micha está cara y la cara en demacración La baby te da fiesta, cambió de un rol en el motor Y al varón no le llega el olor, a ciegas es su amor Así es mi sector, el único doctor colosio Se enteraron y le agujeraron el cráneo Perder dinero para los de arriba no es negocio Tuve por todo antes de ser mandado al subterráneo Instantáneo el momento cuando me bautizó la calle Me enseñó a moverme en su piso A varios de mis amigos los hizo bandidos Y otros de ellos duermen en un limbo confundidos La droga dejando urdidos La gracia adictos en necesidad Por perder su felicidad La droga dejando urdidos La gracia adictos a ser delincuentes Les cambia la mentalidad La droga dejando urdidos La gracia adictos en necesidad Por perder su felicidad La droga dejando urdidos La gracia adictos a ser delincuentes Les cambia la mentalidad La calle ¡Huevo! ¡Pinche evento, güey! ¿Cómo andas, cabrón? ¡Te pasas de verga, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo volé? ¿Qué, güey? ¿Sí le ha dicho chido o qué? ¡Te pasaste de verga, güey! ¡Esta madre que subirla a YouTube! ¡Te luciste ahí, güey! ¡Y tú para arriba, perro! La calle, con la gracia, adictos a ser delincuentes Les cambia la mentalidad